En Taradona, ejecutores, soy Trax y unidad de un segundo, porque al principio ya sabéis que esta serie se tiene que poner la pantela en negro, porque si no esto no graba, y sed bienvenidos de vuelta a la serie del Victoria 2 con Francia. En el capítulo anterior conquistamos prácticamente, bueno, conquistamos, colonizamos prácticamente toda África, o sea que el reparto ese colonial que se traían los europeos es falso, el reparto colonial fue sólo de los franceses, y punto. Estamos en la guerra con Oman, por cierto, que se ejecutó un poco tiradillo el capítulo pasado, ¿Tenemos que conquistar esto, tal vez? ¿Cómo está el porcentaje? Cuéntame. 80, pero no llega al 100, no llega al 100, ¿tenemos alguna tropa por aquí? No, ¿verdad? Vamos a tener que creer, así que no me preocupen exceso. Bueno, aunque sí que me preocupa ahora, ¿no? Porque es tema de que tenemos que conquistar esto. Así que estos barcos me llevarían... Sí, vale, de momento llegan, oh, pueden pasar por aquí, perfecto, no hay ningún paso natural, ni artificial, pero bueno, supongamos que aquí hay un Eurotunnel, perdón, ¿no? Que hay entre Dunkerque y Canterbury, no sé, ahora mismo entre Francia y el Reino Unido. Vale, tenemos que terminar unas colonias, que eran estas, creo, que son del centro de África. Dos y tres, sí, creo que no nos queda ninguna. Marruecos, ya solo hay que hacer colonias, vale. O sea, básicamente hacer estados coloniales y tal, y aquí ya nos dejamos los puntos coloniales. Vale, ¿qué más? Una decisión del sufragio femenino. La idea del sufragio femenino ganó seguidores paulatinamente en la sociedad occidental durante el siglo XIX. Primero defendido en los escritos primeros de los filósofos liberales, como en la inglesa Marie Wolfnescraft o John Stuart Mill, la ideología y la idea del sufragio femenino se desarrolló gradualmente, a medida que el siglo transcurría, hasta convertirse en una ideología coherente por derecho propio, el feminismo. La experiencia durante la Primera Guerra Mundial de las Mujeres trabajando en las fábricas y otros trabajos previamente reservados para los hombres en la época de paz, a menudo suele decirse que ha sido el punto pivotal crucial en asegurar el derecho a trabajar de la mujer, el derecho al voto y en otros campos de la sociedad para conseguir la igualdad legal con el hombre. Eso es totalmente cierto. A base de que la mujer empieza a trabajar, la mujer acaba consiguiendo derechos, no de otro modo. Así que lo aprobamos, perdemos agotamiento bélico, nos votan menos los ricos, pero nos vota el resto de las clases sociales. Otra cosa que tengo que hacer es escuelas de negocio y magnates del capitalismo. A lo largo de los años pasados, nuestro país ha ido a parar de forma poblatina bajo el control de gente que se ha educado en escuelas de negocio y compañías similares. Al apoyar estos grupos, podemos asegurarnos de que nuestra academia se centre en lo que importa, los campos de comercio y la industria. Sin embargo, este cambio ocurrirá a expensas de los campos de investigación. Vamos a priorizar el tema comercial con este país, ya lo sabéis. Así que vamos a perder un poco en el ejército y armada de investigación. Y vamos a acabar teniendo más en industria, comercio y cultura. Así que le damos. Vamos a estar un tiempo en confusión académica. Era hasta los 86, 10 años. Bueno, es bastante tiempo, pero bueno, hay que lidiar con ello. Y vamos a pasar unas colonias, un poco rollete, este comienzo de capítulo, ya lo sé, pero bueno. Es lo que hay. Hay que hacerlo de todos modos, ya lo sabéis, así que va a ser un segundo. Vamos a ir poniendo... ¿No hay alguna hotkey? No. No cuesta muchos puntos coloniales, pero bueno. Esto es el Congo. Namakualandia. Lo estoy haciendo con dos manos, porque soy un profesional. Lo estoy haciendo con el click del ratón. Y bueno, no creo que termine esta serie en este ordenador en el que lo estoy jugando. Así que en algún momento lo llegaréis a ver a otra resolución en todo. Aunque el Victoria no se ve del todo mal, pero en el Heart of Iron 4 sí que lo estoy sufriendo. Bastante. Lo estoy sufriendo porque no está muy bien optimizado para pantallas más pequeñas, lo cual me da un poquito de rabia. Pero bueno. Sobre todo porque muchísima gente juega en portátil, ¿no? Y el portátil... Perdón. En portátil la resolución normalmente es de 1300 algo, 1376 creo. Por 766. Es una cosa así. Bueno, y el ordenador de mi abuelo, por ejemplo, que es un ordenador de sobremesa y que no está mal. Es un poco más potente que el que tengo en mi casa. Es de... Tiene esa resolución en la pantalla también, o sea que no es algo tan raro. Y es como que cuando vas a jugar con los aviones, te ocupan toda la pantalla y tienes un cachito de nada para ponerlos a donde quieres actuar. ¿Dónde quieres que actúen? Bueno, me costó muchísimo saber cómo coño funcionan los aviones, por cierto. Bueno, vamos a terminarlo ya todo. Por cierto, vi que había un evento con Balonia que tenemos que hacer la core. Así que, bueno, vamos a tardar bastante aún, pero bueno. Está ahí la idea. Y no sé qué vamos a hacer exactamente hoy. Podemos ir a invadir Alemania o al Reino Unido. Creo que al Reino Unido estarían más risas, ¿no? Porque Alemania... Una vez con quiénes están aliados cada uno, ¿no? Íbamos viendo. Venga, ya quedan dos. Oh, ahí. ¿Cómo que es esto? Estado esclavista. Está ilegalizado la esclavitud, cabrones. Y ya estamos, ¿no? Vale. Tensión. Baviris Suiza. Les pica un poco las narices. Bavir aquí. ¿Y Suiza dónde está aquí? Aquí arriba. ¿La esfera? Sí. Vale. Pues, ok. Vamos a ver a esta gente. El Reino Unido. Aliado con todo Perry. Bélgica, España, Portugal. Se ha aliado con la... Con la peste, ¿eh? Imperio de Brasil. Se ha aliado con la puta peste, tío. Y... Bélgica no me corre prisa. No tiene nada de industria. El Reino Unido, sí. Tiene varias provincias con bastante industria. Pero bueno, como no termina de destacar por sí sola nuestra industria, aunque casi estamos a punto de superar a los alemanes, en ese segundo puesto vamos a invadir Alemania. Vamos a invadir Alemania, que solo está aliado con Italia. Vaya por Dios, qué problema. Pero me gustaría tener más tropas aquí. Y apenas tenemos... ¿Dónde tengo yo tropas? En la guerra, claro. Vale, pues... Pues, 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 pues... Luxemburgo, me dijiste. Es conquista Luxemburgo. Es que ¿para qué, tío? Me voy a dejar infamia yo en esta mierda. Es que ni siquiera tiene industria, tío. Sacar de la esfera, no, no. Pues eso. Invadir Alemania por... Nordain, seguramente. 111. Bueno, vamos a meterle el Casus Belli. Con suerte no nos pillan y ya sabéis. Entonces a Italia, si le podemos meter más fotos de un Casus Belli, pues... Bien, también. Con estos no vamos a poder conseguir una alianza. Vamos a subir relaciones. Vamos a empezar a darle al T.I. Ya. Estoy aquí con un café. Porque tengo que tomar algo mientras grabo, porque es que si no... Dale a Abu Dhabi, me da bastante igual. Tengo que tomar algo mientras grabo, porque si no me quedo cascada enseguida. Tenemos que conquistar Nachi y Edjiaz, ahora que me acuerdo. Bueno, podemos meter otra guerra ahí en paralelo, si no. Esa es hostilidades con la crisis, vale. Y se va a quedar esto aquí seguramente de Oman, porque no sé si era conquista. Adquisición de Oman francesa. A leccionar Oman. Pero no sé si es Oman provincia, claro. Me da paz. Venga. Ahí tenemos Oman. Y... Ah, pues sí que me lo ha dado. Perfecto. Pues podemos invadir Edjiaz o Abu Dhabi o alguno de estos. Nacha en guerra con Países Bajos. Me da alianza Suiza. Edjiaz igual. Es que aquí ya digo sobre todo porque sale petróleo. Porque en verdad me dan igual, bastante igual a estas zonas. Alianza de Rusia. Perfecto. Vamos a invadir Alemania, así que... Meteorología avanzada. Vale, no nos queda nada por aquí. Tenemos que hacer las ideas de prestigio también. Aunque... Las ideas. Las tecnologías de prestigio, ¿no? Tecnología de prestigio. What the fuck. A eso podemos hacer una justificación a la vez. Vale, pues vamos a crear más tropas, yo creo. Necesitamos soldados, tío. 36.000 en francesa, Balonia. What the fuck. 36.000 parados. Med, Guccia, Alencon. Hombre, están todos aquí más o menos. Me gustaría poder hacer presets. Como en Europa, ¿sabéis? Que se creáis como un... Una plantilla. De soldados. 5. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Y usar es... ¿Para qué? Usar es que se metan por donde les quepa. ¡Bum! Es que me encantan esos eventos. Vale, pues vamos a posicionar las tropas. ¿Qué fuerza naval tendría el Reino Unido? No lo puedo ver, tío. Igual desde el Ledger. Pero paso a mirarlo. Aquí tengo 81k de risas. Hombre, vamos a dejar tropas en el sur para enfrentarnos a los... A la pizza. Equilibrar. Y esto es aquí al norte. A ver si con esto nos sobra. Dejamos aquí 45k solo. Es que me gustaría tener a Austria, ¿eh? Oh, aquí seguimos peleando con el Reino Unido. Se me fue totalmente de la cabeza, tío. El 7 de julio, ¿no? 7 de julio, me tengo que acordar. Joder, se me había olvidado totalmente. ¿Tenemos alguna deuda? No. Vale. Hacemos dinero. No estamos manteniendo todo, es cierto. Vamos a intentar subirlo todo. Nada, lo de naval va a ser muy complicado de mantener. Claro, tenemos un montón de barcos. Las cosas como son. Tenemos un montón de barcos para superar al Reino Unido. Realmente no nos hace falta. ¿Y esto que nos daba? Ah, estos son como los impuestos a los militares. Obtienen lujos, tío. Obtienen putos lujos. Y mi gente estaba pasando hambre. En fin. Portugal está en bancarrota. Hombre, Portugal. Portugal, me echabas de menos. No, no, no lo voy a invadir. Y más estando en guerra con Reino Unido. La de Reino Unido vamos a dejarla por un poco más tarde. No porque vamos a tener problemas, sino porque me gustaría tener más tropas. Y antes prefiero quitarle estados a... A Alemania y a poder ser Italia. Me gustaría quitarle la zona del norte. Pero creo que eso no va a ser posible. ¿Qué tiene bueno de industria Italia? Campaña y Piamonte. Y el Dacia. Campaña que viene a ser la zona encima de Roma, ¿no? Nuestros Toscana, Módena, Piamonte. Hombre, Piamonte no es tan bueno. Lombardía, Venecia. ¿Dónde está Campaña, macho? ¿Me estás tocando la mano? ¿Dónde está Campaña? Aquí Campaña, lo he visto. Es esto. ¿Es Nápoles? Creo que es rollo Nápoles. No es muy buena región para quedarse, pero yo qué sé. O el romanticismo nostálgico. Por cierto, una de las grandes inspiraciones del fascismo, el romanticismo... La idea esa... Bueno, lo conté en la serie con Alemania, creo. La idea esta de evocar un pasado que era más bonito. Más... No sé si glorioso. Se me ha pasado esto otra vez. No sé si glorioso necesariamente. Pero eso, la nostalgia, la idea esa de un pasado mejor, de la nación hace tiempo... Así que, bueno... Os recomiendo investigar sobre el romanticismo y si os queréis leer un libro, el Werther de Goethe... Lo voy a tener que escribir seguramente porque se escribe un poco raro. Es Werther con W, Werther, ¿no? Y con H por ahí. Y el autor es Goethe. G-O-E-T-H-E. Es un libro muy corto, tío. Y leeroslo, tío, porque os podéis dar los putos amos cultos con eso. Y luego, tío, yo qué sé. Si alguno está en primer bachiller y no sabe qué hacer en segundo, tío... La asignatura de Literatura Universal la archi recomiendo, tío. Es que aprendes muchísimo con ella, ¿eh? Pero muchísimo. Y es genial. A mí me encantó esa asignatura. Aosta Turin... Es que no sé si meterle Claim. No sé si me serviría. Si le meto un Claim antes de entrar en guerra... Ah, no, claro, es que no podemos. No podemos porque tardamos más de un año en crear un Claim. Tardamos más de un año en crear un Claim y... Entonces va a ser el otro Claim. Entonces es como el ciclo de nunca acabar. Alianza de Países Bajos. Hombre, me ha estocado bastante la moral, pero te voy a decir que sí, va. Otros primos aquí. Y vamos a quitar la región que sea, ¿eh? Aunque esté aislado. Me da igual. 5 con 4, está bien, está bien. Vale. Entonces, luego queríamos conquistar también Nachir Yad. Que lo podemos hacer con el ejército que nos quedaba por aquí. Vamos a traerlo. Sin problemas y conseguir petróleo. Aquí no sé si sale tan bien. Vamos a mirar qué recursos hay. De momento no hay nada, pero yo sé que va a salir. Y en Persia creo que sale tan bien, pero Persia a conquistarlo ya es más rollo. No, más ahora haciendo Claim. Vale. Luego Imperio Otomano. Creo que también tiene una provincia o dos, pero nada importante. Reino Unido está liado con todo el mundo, tío. A mí eso me tocó un poco la moral. Y no es que seamos una franceí napoleónica o algo así. Reaccionar socialista. Hay muchos socialistas ya, tío. Me da un poco de rabia porque, mirad, socialistas son el 32% de la población. Me tocó bastante la moral. La libertad debería ser siempre el valor más importante de cualquier sociedad. Instauraremos el verdadero significado de la libertad para nuestro pueblo. Perdemos prestigio a la hora nacional. Libertad. ¿Y esto de qué me sirve? ¿Dónde se veía el valor nacional? Política comercial, política militar. ¿Esto qué era? Reformas. Necesitamos impresionismo. ¿Dónde se veía el valor nacional, tío? No lo sé. A ver, Baviera. Aunque en verdad no creo que consigamos nada con Baviera. O sea, Baviera existe y se ha unificado Alemania, tío. Me tocó un poco las narices. Sí, sí. Lo que pasa es que no se lo han llevado, claro. Pues que no sé si meterme con las ramas de literatura y tal. Porque es que no es que sean súper útiles o algo así. Joder, se me está pasando todo el rato lo de... Al final me ganarán aquí, ¿eh? Si hay crisis con Reino Unido por esto, va a ser un rollazo. A ver cómo van los socialistas, han crecido. Y los liberales han perdido. Están casi empatados, tío. Ah, ¿no? Sí, sí, están casi empatados, ¿ya? Pues vamos a tener que tomar las decisiones exactamente tal cual los harían los liberales. Porque es que si no, no lo vamos a conseguir. Esto es infantería. Vamos a poner que se reúnen todos aquí. Esto era de Países Bajos. Esto creo que tenía población al menos, ¿no? Bueno, no es mucha, pero es algo de población. Misión Alemania. Y vamos a poner... Otro por aquí. Desde luego África está bastante unificada. Más que en la actualidad, desde luego, que hay un montón de países. De micropaíses. ¿Nos metemos con eso o qué? Química. Venga, sí. Fabrica de tintes, ¿por qué no? Que se construyan cosas. Bastantes industrias. 507, pero sigue estando Alemania encima nuestro. No sé si nos va a bastar con esto, ¿eh? Hombre, movilizaremos, ¿no? Pero yo qué sé. Me da sobre todo miedo el frente con Italia. A ver, vamos a centralizar la guerra en Alemania. Pero digo que no me fío, ¿no? Porque nunca se sabe. Vamos a bajar este ejército también para abajo, por si acaso. Yo creo que no deberíamos tener problemas. El problema, tal vez, es que no tenemos muchas tecnologías investigadas. De ejército. De moral y tal, vamos a tener problemas. De hecho, creo que vamos a empezar a investigarlas ya. Que le den al Prestige en este momento. Que puede que se nos dé mal la guerra por esto que os estoy diciendo, ¿eh? Por no tener mucho las tecnologías avanzadas. Y no sé, me gustaría ver. Es que yo soy de los que tienen la opinión de que el Ejército of Iron no es muy... No me termina a gustar subirlo porque no puedo hablar tanto, ¿sabes? Es estar mucho más rato concentrado y tal. El Victoria y el Europa y el Crusader Kings te los puedes ir tomando con más calma. Puedes ir hablando de cosas. Contando movidas y tal. Entonces, bueno. Si os gusta el Hoi seguiré subiendo, claro. Pero quiero ver sobre todo vuestras opiniones. Que me gustaría ver. Voy a buscar seguramente al terminar este capítulo cómo era lo del valor nacional. Porque me está rayando bastante. ¿Cómo Alemania está sacando tanta industria, tío? Bueno, le vamos a coger pronto, yo creo. Porque al fin y al cabo tenemos más... Más recursos nosotros. Esto está ya casi. Se viene a la frontera, ¿por qué? ¿Por qué venís a la frontera? Vamos a bajarlo un poco a 3. Y ahí está. Entonces, vamos a ver bien qué territorio queríamos. Nordheim o Brandenburgo. Brandenburgo no va a poder ser porque es la capital. Nordheim. Igual va a ser Nordheim. A él suena a norte, ¿no? Pero Kiel, Holstein, Ostanover, Hannover, Vesfalia, Renania, Gutenberg, Niederbayern, Sajonia, Brandenburgo, Perú, Poznan, Wetteprussen, Osprusen... No lo veo, ¿eh? No lo veo, ¿eh? Le vamos a dar un poco por los loles, yo creo. Bah, no lo veo, tío. Da igual. Lo vamos a ver. Dictar la guerra. Aquí he estado. Pomerania no me deja hablar de Hamburgo, ¿no? Efectivamente, Nordheim. Colonia, aquí es gran. ¡Oh, aquí es gran! Carlos Magno Israel, madre mía. Oh, Dios mío, aquí es gran, tío. ¿Es this for real? Imperio Ruso, probable. Suiza, poco probable. Les llamamos a Países Bajos. Yo qué sé, no venga, porque sí que... Si no vienen, que se joden. Y vamos allá. Ahí va, que no hemos puesto generales aquí. He sido que se me olvida por algo. El evento de Proudhon salió ya, ¿verdad? Sí, sí que salió. Eduardo, buena parte. Venga. Tú nada. Flixward. Vale. Estamos bien. No has tenido muchas tropas a la frontera, querido. No sé yo qué tal te va a salir esto. Y ahora si entra a Italia. Ha hecho honor. Y el Reunion está haciendo protectorado aquí. ¿Puedo hacer yo protectorado mientras estamos en guerra? Casus Belli. Tenemos que quedarnos un poco peor. Buah, hasta el 51% ya. Va a ser muy difícil. Vamos a poner aquí el ejército y vamos a intentarlo. Este de Italia, efectivamente, 471 cas tienen. Me están atacando. No van a Frejus. Que está como desprotegido. Les atacamos con nuestros huevos. Tenemos todas las papeletas de que salga mal. Pero, ¿por qué no? Batalla de colonia, 1. ¿Les hemos aplastado? Increíble. Ojo, 60 cas por ahí. Y 38. Ojo, vale, vale, vale. Me he tirado en una batalla que no me interesaba mucho. Esperar a que acabe el asedio. No, ¿verdad? No. ¿Por qué no he reforzado con este que estaba como más cerca? Vale. Esto está ganado, yo creo. Esta batalla al menos. Como a la Italia. Que me ha dado más miedo. Hombre, podemos ganar. Pero tiene como muchas más tropas. Movilizamos. Uf. No me hace mucha gracia. Pero no queda otra. No queda otra porque ellos van a movilizar. 32. Venimos aquí. Dios, tengo un montón de tropas. Tal vez deberíamos hacerlo con todo en Alemania. Probablemente. Ahí va, que estamos yendo a 5 velocidades. Y mientras sacando tecnologías militares. Es que tenemos unos huevos, tío. Ojo, aquí nos ponen ganas. Se han retirado, tío. No problem. Alianza de Japón. Claro que sí. Soy una especie de nazi, yo ahora. Y se alian a mí por eso. 67. No vamos a ir tan sobrados. Van a Kleves. No, ¿verdad? Irán aquí al norte. Efectivamente. Vale, no vamos sobrados. Para nada. Para nada. ¿Ha venido Rusia? Sí. Perfecto. Así les tiene un poco entretenidos, aunque sea. Y aquí parece que vamos a ganar, tal vez. Yo creo que nos están reforzando. Son un poco gilipollas. Como lo de Jeff. Vamos a intentarlo, eh. Hasta voy a ser protectorado. Ni de coña, eh. 83%. Lo más seguro es que simplemente nos cueste infamia. Y ya está. Puedo mover los barcos. Y que molestan. Ojo que aquí perdemos, eh. Es que al final de la tecnología nos va a pasar mucha factura. Ah, va. Hay muchísima diferencia de moral. Vale. Pues nada. Tenemos que juntar los ejércitos. No hay otra. Venimos a reforzar aquí. Aquí vamos a perder, si no. Aquí perdemos, eh. Vale. Esto es problemático. Porque no vamos tan sobrados como esperaba. No, 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 no. No hay otra. Y... Vale. Pues confiamos en la inteligencia artificial. Vamos a alterarnos aquí. No hay puntos, eh. Muchísimas tropas tienen, tío. No hay infamia, diez. Uf, habrá que ver. Vamos a ir por aquí a bloquear. Y que suban los hastíos. Y tú creo que te vas a retirar también porque... Con más posibilidades de que no se exterminen. Y no me muero. Diez puntazos, tío. Tenemos más tropas. Pero claro. Estoy yo enfrentándome a la mayoría de los ejércitos. Es real la deuda. Vamos a intentar, tal vez, mantener una guerra más defensiva. Batalla de la Cuesta y Holanda. Diez puntazos. Perfecto. Creo que me he cargado a la flota de esta gente. Probablemente. Sí, yo creo que sí. Pues vamos a venir a bloquear. Están asediendo todos los países bajos. Vale, pues vamos a centrarnos aquí. Aunque nos asedien en el sur. Acceso al Reino Unido. Ni de coña. Habrá aclarado ya la guerra. Seguramente. Hay que darle escaña a esta gentuza, ¿eh? Vamos aquí. Acceso al Díaz. No, a título darío. Ey, estrecho Gibral. Soltar. ¿Tendría algún barco por ahí suelto? Seguramente sí. Aquí son dos de... Dos de... No sé. Creo que son de transporte. Sí, porque no quiero que me echen a Países Bajos de la Guerra, básicamente. Tup Team. Tup Team. Vale, 57 metros aquí. Vosotros aquí. Yo diría... Vosotros aquí. Y vosotros venimos aquí a reforzar. Explotando a Viñón. Tenemos más reformas. Vamos a pasarlas. Vamos a pasar. Y... Cuatro, trece. Siete. Venga, siete. Uf, aún así perdemos. Tenemos aquí a reforzar. Tenemos algún general mejor. Estamos al ataque, ¿verdad? Un ataque. Moral. Defensa. Defensa. Un ataque. Estoy buscando uno que tenga al menos dos. Tú me vales. Venga. Y esto. Vamos a esperar que se regenere un poco de moral. Vamos a atacar aquí arriba. Vale, Kroisnash y Usendorf. Y huyen hacia el sur, ¿no? Hacia aquí. Podemos intentar pelear. Creo que se regeneren un poco más. Espera, estos huyen hacia el sur, ¿verdad? Sí, Burk. Pueden mandar a estos aquí. Joder, ¿y aquí perdemos? ¿En serio? Ah, es buen general, tío. Mucha defensa. A ver si llegamos. Igual me intercepta, ¿eh? Y Dense Dover. Se han retirado. Vale. Puedes atacarme aquí. Vosotros tenemos general de ataque, sí. Aquí el sur no ha pasado nada al final. Tras un montón de tropas, al menos. Os venimos aquí. Aquí nos están pillados un par de ejércitos. Es que si os vais a meter solos en batallas como parguelas, pues, en fin. Pues vamos a bajar a estos para entretener a los italianos. Y así me centro en lo primordial que es para los alemanes. Otro. Pues que... ¡Un pronto! ¡Uff! ¿Pero que tiene mucha defensa? Aunque eso es general, tío. Roded. La que hemos perdido... Bueno... o sociología Durkheim, ¿no? Durkheim, que es mi foto perfil de Skype aquí ganamos sin problemas los italianos nos dan problemas los otros metros ahí ahora vamos a coger moral y estos si se recuperan de moral vamos a atacar aquí al sur vale, a ver si ganan esta batalla ¿me atacan? no, vale vamos a meterlos uy va, que perdemos aquí no llegamos, creo me ha asediado 25 de octubre, 24 de octubre no les pillamos ayudar aquí o ir al norte dime que llegas no ha llegado ah, no, se han retirado ellos joder podemos atacar aquí directamente no, vale no vamos a atacar 18, vale, colonia esto es lo que tenemos que asediar en teoría es lo más próximo a nosotros Rodez, tío ¿1,9? ¿dónde es Rodez esto? aquí hemos perdido una botella aquí igual joder, aquí igual perdemos me está costando bastante el tema tecnológico ¿cómo va Rusia? entretenida no me jodas, tío puta Rusia vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí en este capítulo perdonad un poco el fail que está siendo el tema de la guerra pero bueno damos más tecnología nos pondremos a ello en próximos capítulos muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el próximo chao, chao chao